Música Música Tras haber tomado la decisión, los padrinos de bautizo acuden a la casa de sus compadres Donde primeramente les piden su autorización para poder entregar la ropa al aijado Esto lo hacen por el compromiso que existe con él De que si algún día ellos llegaran a fallecer, podrán descansar tranquilos Sabiendo que en vida le entregaron la ropa al aijado como lo marca la tradición Los padrinos despojan de la actual ropa al aijado y estas le son entregadas a sus padres A los pies de San Juan, la nueva ropa es ahumada con el copal y bendecida ante el aijado para proceder a ponérsela Por cada muda de ropa que los padrinos le colocan al aijado Los padres les ofrecen una copa del mejor mezcal como símbolo de agradecimiento Posteriormente son colocados dos platos de barro sobre un petate Donde los invitados a la celebración podrán pasar a dejar sus obsequios Estos son en su mayoría dinero y algunos cabones para su uso Terminado el momento, la familia del aijado cuenta la cantidad de dinero obsequiada Y esta le es entregada como un primer símbolo de apoyo a él Este dinero es ocupado para que él pueda comprarse algún chivo, gallina o becerro Con el cual pueda multiplicar sus bienes Para poder sellar toda la ceremonia, el aijado, en este caso varón Realizará el baile de una chilena con su madrina ¡Y baile le chilillaron! ¡Y así se baila en la chao, señores! ¡Y así se baila en la chao, señores! ¡Y así se baila en la chao, señores! Después de haber realizado el baile, he repartido la comida a los invitados a la celebración Donde también he repartido el champurrado con pan y el sabroso mole Al siguiente día, después del caldo de cabeza, los cohetes son lanzados Como señal de que la familia del aijado se trasladará al domicilio de sus padrinos A entregar el presente con el tradicional baile del guajolote ¡Y arriba la chao, ajaca! Permiso vengo pidiendo al dueño de este aposento Para empezar a cantarles desde el patio para adentro ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y arriba la chao, ajaca! ¡Y arriba la chao, ajaca! ¡Y arriba la chao, ajá! ¡Y arriba la chao, ajá! ¡Y arriba la chao! Entreguen el chile al padrino Y el guajolote que es un manjar Que cuando se lo estén cenando Hasta diarrea les va a dar Música Se le nota que es un borracho No más al rato que esté bien pedo Hasta va a andar pidiendo macho Música Para llegar a la gelaguetza Viaje mucho y eso me late Para darle el pan a la madrina Con un rico chocolate Música Yo le pido a la banda Que se toquen una chilena Pero que toquen la rufina Es así que está bien buena Música 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 Y es así como San Juan Lachau De la costa se despiden Dando su gelaguetza Y con sus zones y chilenas También les platico que esta zona Es muy rica